Hola, mi nombre es John Ceballos, soy estudiante de Comercio Internacional de la Universidad Francisco Paula Santander y hoy vamos a resolver problemas aplicados al comercio. Una empresa agropecuaria rural productora de leche y derivados lácteos, donde X son los litros de leche y Y los litros para sus derivados, determine que su ganancia puede modelarse mediante la siguiente relación funcional. P de XY es igual a 60X más 120Y más 2X elevado a la 2 menos 2Y elevado a la 2 menos XY más 5.000. Encontrar el nivel de producción que proporciona una ganancia máxima, ¿cuál es su ganancia máxima? En primer lugar debemos hallar la derivada respecto a X y respecto a Y. Debemos tener en cuenta que al momento de contar con dos funciones, una sería nuestra variable y la otra sería nuestra constante. En este caso, cuando derivo respecto a X, X sería mi variable y Y sería mi constante. Por otro lado, si derivo respecto a Y, Y sería mi variable y X sería la constante. Obtenemos dos operaciones que tenerlas en un mero para así llevar un orden en las que las igualo a cero. Despejo Y en la ecuación de 1, 60 menos 4X menos Y igual a cero, la despejo y me quedaría 60 menos 4X. Si observamos en las funciones, aquí en las ecuaciones notamos que es un problema de no lineal, en lo que me da paso a despejar una variable, en este caso Y, y la reemplazo en una ecuación. En este caso es la ecuación 1. Al hallar Y, reemplazo, esta la voy a llamar 3 y reemplazo 3 en 2. En este caso utilizo la operación 2, 120 menos 4Y menos X, reemplazo la opción que me dio Y, donde tengo Y, y esa hasta obtener el valor de X. Esta la reemplazo, la llamaré 4 y reemplazo 4 en la ecuación 3, ya que me devuelvo a la pasada, ya que no obtengo Y completamente, y al obtener X voy a reemplazar para eliminar esta constante. En este caso obtengo que Y me quedaría igual a 28. Encontré los puntos críticos, donde 8 sería X y 28 sería Y. Bien, para saber si estos son un extremo relativo, debo obtener las siguientes fórmulas, quienes son las siguientes que están en pantalla. Notamos que cada fórmula cuenta con una D, la que se le conoce como discriminante, que es la que me ayudaría para saber si son máximos o mínimos, y también notamos la segunda derivada de las funciones. Prosigo sacando las segundas derivadas de las funciones, y consigo la D. En este caso, la segunda derivada de respecto a X me quedaría menos 4. La segunda derivada de respecto a Y, menos 4. Y la derivada mixta, en este caso, sería menos 1. Debemos recordar que la derivada mixta me debe quedar igual respecto a X y respecto a Y. En el discriminante tenemos la segunda derivada de X por la segunda derivada de Y, menos la derivada mixta elevada a la 2. Reemplazo, entonces sería menos 4 por menos 4, menos menos 1 elevada a la 2. Por lo tanto, la discriminante me daría 15. Nos devolvemos a las fórmulas y vemos que el discriminante me dio mayor que 0, y la segunda derivada respecto a X me dio menor que 0, por lo tanto, es un punto máximo. Bien, escojo la función original y reemplazo los valores de X en las X y Y en las Y. Ejemplo, P de X, Y es igual a 60 de X, sería en 8, 120 de Y, que igualdría a 28, coloco en la que está en Y, y así sucesivamente. En este caso, obtendría que el beneficio máximo de la función sería 6,920. Bien, eso fue todo. Espero que le haya sido de ayuda. Hasta pronto.